¡Suscríbete al canal! Los informaciones, los chismes nunca paran, así que cada semana compártelo, pero en esta semana me acompaña una persona a la que quiero y respeto mucho, me encanta lo que se convierte en el escenario, te hace bailar, te hace cantar, te para de la silla porque así va a ser, pero también tiene un sentimiento, un feeling muy especial cuando canta esas románticas. Y yo le dije que siempre lo voy a recordar, que era una canción que él cantaba cuando estaba en los recoditos. Hoy es uno de los cantantes solistas más reconocidos de nuestro género regional mexicano y me encanta tener con nosotros a Roberto Junior. ¿Cómo estás Roberto? ¿Saludándote? ¡Ay, me caigo! Eso fue lo bueno, eso no fue grabado. Muy bien, muy bien. ¿Para qué? ¿Cómo? Para que vea que es en vivo. Gracias, gracias, gracias. Me encanta tenerte con nosotros, ya te lo había invitado, pero la verdad es que no paraba de trabajar, yo sé que ahora paró la agenda. Ahora sí me crees, vea. Ahora sí te creo. Bueno, porque pues le dijeron, ey, se me esperan tantito que el coronavirus tiene que guardar su reposo y las agendas pararon por lo menos unos 15, 20, 30 días, no sabemos, ¿no? Así es. ¿Descansando tú y tus músicos? Sí, pues ellos la reciente más ya. Claro. Está difícil, ahorita por lo pronto ya nos cancelaron esta semana y la que sigue, pero hay que acatar las órdenes del gobierno. Exactamente, y todo sea por la salud de tu familia, de los músicos y de todos, así que les mandamos un beso, un abrazo o un codazo, como dije ahora con Poncho, te mando un beso y un codazo, porque ya los fans seguramente cuando te ven en la calle, pues te quieren a lo mejor dar un beso y un abrazo y hay que cuidarse muchachos, no echan el saco roto la recomendación, pero tú no estás descansando, porque resulta que a este muchacho le está pasando también, aparte de la música, al mundo de la gastronomía. Un empresario que nace con esa inquietud de montar un restaurante y me encanta que le hayas puesto Wings Angels. Angel Wings o Wings Angel, como se dice el que se llama, porque en español se puede decir Wings Angel y en inglés, que así son las letras. Angel Wings y en muy, muy español, mis alitas. Alitas de ángel. Alitas de ángel. Así es. Tú tienes unos ángeles a los que amaste con todo tu corazón. Ya hemos platicado de ello, estuve presente, acompañándote en esos momentos tan difíciles, porque creo que los amigos en las buenas, en las malas, en los peores. Y pues no es fácil que uno continúe por la vida con su carrera, tener que mostrar una sonrisa y poner a bailar a la gente cuando vienes obviamente arrastrando este sufrimiento de que perdiste mamá, perdiste papá, perdiste un sobrino. Y ellos también han sido tu gran motivación para emprender este negocio de la comida. Platícanos y compártelo a la gente lo que no sabe de Roberto Junior, por favor. Bueno, sí, el nombre lo puse por mis seres queridos que se nos adelantaron. Llevo aquí en el brazo los tatuajes de ellos, la firma de mi mamá, la firma de mi papá y el número 44. ¿A tu mamá le tocó ver la firma en tu brazo? No, no. No, fue después. Lo hice después de cada uno. Bueno, y también lo hice por otro motivo, porque me gusta mucho el logotipo de un equipo de béisbol que se llama Los Angelitos. Ah. Y los colores se los puse del equipo de Miami, los Marlins. Los Marlins. Sabes que me gusta mucho el béisbol. A mi papá también le gustaba mucho el béisbol. Tu sobrino. A Pedro le gustaba mucho el béisbol. Y pues bueno, es una conjugación de historias ahí que están dentro de mi corazón. ¿Por qué en tatuaje? ¿Siempre trajiste la inquietud de un tatuaje o eso nació a partir de las pérdidas? Pues sí, nació. Nació después la inquietud. Sí. Yo era los que decía que nunca me iba a tatuar nada, pero... Pero... ¿Quisiste traerlo plasmado en tu piel? Sí, cuando ya me lo hice, primero el de mi mamá, pues me gustó mucho el tatuaje y traerlo ahí en el brazo, ¿no? La firma de ella, yo agarré de su pasaporte. Yo me quedé con su pasaporte y me lo pusieron tal cual. Que en algún momento de su vida ella lo tuvo que hacer. ¿Qué te dijeran tus papás si tú eran vivos? Que les llegaras con la noticia de que están montando un restaurante que está próximo a abrirse. ¿Les gustaba la idea? ¿Se las compartiste alguna vez? Estuvieron muy emocionados. Mi mamá era muy nostálgica. Lloraba mucho cuando veía mis logros. Y mi papá, pues... De alegría, pues de esa lágrima de alegría. Callado, callado, pero me acompañaba a todos lados apoyándome siempre el pilar fuerte. En un tiempo de la vida mi papá fue mi mejor amigo. Yo creo que fueron como cuatro o cinco años en que no nos despegamos uno del otro hasta que le pegó el primer... Primero le dio un paro y luego le dio un derrame y no murió ninguna. Estuvo como una... Ya lo conocían todos los doctores del seguro. De todos los males. Y fíjate, se fue a morir allá en los cabos del organismo aquí, del parte del... Una falla llevó a la otra, pues. Pero están en un lugar hermoso. Y si tú crees en Dios y si tienes fe y ese amor que te ha movido con tus papás y con la gente que creía que tú seas que yo también he tenido pérdidas. Hay una película llamada El cielo si existe y se la recomiendo a cualquier persona que la vea para que de verdad entendamos a dónde están esa gente a la que amamos tanto. Y lo más importante, que están juntos. Eso es algo que, bueno, no tenemos que entender. Me gusta la idea de que vas a compartir con la gente tus antojitos. Nosotros, ahí les va, hamburguesas, costillitas, alitas, chevechita y aquí en Mazatlán. Platícale a la gente, por favor, ¿cuál va a ser tu favorita? Mi favorita de ayer fue... Me gustaron mucho... Ayer porque fue la degustación. Me gustaron mucho las alitas, me gustaron, fíjate, y no soy afecto a probar otras más las que me gustan. A mí me gustan las anchilosas, las que le dicen... Ay, bien digo. Las búfalos, no sé cómo le digan. Sí, las búfalos. Le dicen las... No recuerdo, un lugar en México... Se van a llamar cabronas, me picaste. En la Ciudad de México tienen un nombre en un lugar que me gusta mucho, pero no me acuerdo. Ajá. Las de mango habanero. Ay, Dios. Mango habanero, están anchilositas, pero... Anchilositas, ya dijiste habanero. Es un anchiloso que te queda y ya le pones el aderezo. Y te sabe. Esa cosa también que no le he comentado, que nuestro chef hizo ayer como cinco tipos de aderezos diferentes de rábano. Qué cosa tan buena. Aderezo de rábano. Sí, rico. ¿Qué hubo? No me acuerdo, la verdad. Ahorita no me he aprendido bien los nombres. Pero sin duda alguna, mi platillo favorito va a ser ahí la hamburguesa Trin Angel. Recomendada, pero cuando vengan a Mazatlán, por favor, y vámonos al restaurante Roberto Junior. Que yo te auguro que va a ser un éxito. Los chiles poppers también, rellenos bien buenos. Rellenos de qué, de Marlin, de queso. De tosillo, con queso chihuahua. Uy, y luego música en vivo. Música en vivo también. Y la invitación con los amigos para la inauguración, ¿qué onda? Vamos armando la fiesta, papi. Vamos a posponer un poquito eso, porque quiero hacerlo el mismo día del Jóbal Las Estrellas. Ah. De la radio muy conocida aquí. Ajá. Nada más que ver si no la hacen como en diciembre. Se suspendió, ¿verdad?, por el coronavirus, pero yo creo que la van a hacer en mayo, me dijo Julio. Ojalá. Entonces, pues esperemos para hacerlo. Estamos hablando de gente local, usted no. En un gran evento ahí, ahí en la Avenida Bicentenario. Mira que se abra, que se abra el público de una a una, de una a la tarde hasta la una de la mañana, vamos a tener la oportunidad. ¿Y qué pasa con la música? ¿Sigues componiendo? Se aventó, hace una canción del coronavirus. Hay una más para que usted se dé una idea, una canción de tu autoría para poner a bailar a la gente que la subiste a las redes sociales. Compártelo un poquito, por favor. Pues he subido muchas canciones de las que he compuesto. Se me ha dado mucho la, la, lo chusco. Esa fue muy viral, la del coronavirus. Empecé todo este rollo con una muy viral, la más viral de todas. ¿Cuál fue? El huachicolero. El huachicolero. Que la compartieron más de cuatro mil páginas. Anda pues. Que me echaban la culpa a mí de los que se quemaron en Hidalgo, ¿ah? Porque la gente malintencionó los tiempos. Y cuando yo saqué la canción, el siguiente día se quemaron. No, 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 jamás con esa intención. Entonces, de ninguna manera me quiero burlar de nadie con mi canción. Sin embargo, fue la canción más viral. Ahorita también he sido muy criticado con el coronavirus. Y ahora te peguen y te mueras y la chingada y eso, bro. ¡Ay, Dios! Bueno, ah, no, no. Pues que aguanten, oye. Si aguantan tantos memes. Porque en México nos burlamos hasta la muerte. Y en los velores se cuentan hasta los mejores chistes. Afuera, ¿apoco no? Que aguanten. Esa que hay muchas canciones. El baile de la caguama. Tiene más de siete millones de repas. Por la cerveza. El baile de la caguama. Dominado por mi mujer, doma. Ándale, también. Dominado por mi mujer. Ya, ¿qué más se le puede hacer? Si quieres llevar la fiesta en paz, tienes que dejarte dominar. Dominado por mi mujer, la botraste, se hago el quehacer. Doy la contraseña de mi celular. La del Facebook y del Instagram. Yo también soy dominado por mi mujer. Ándale, o sea, mandilón, pues. A todos los compositores. A todos. Es lo que te quiero decir. En Expo Compositores, que los invito, obviamente, al finalizar este programa de Déjate Cuento. Chequen los números telefónicos de Rafael Montiel, nació en México, y de José Luis Naranjo, en la Unión Americana. Pónganse en contacto con ellos para saber qué hacer con una canción, cómo registrarla, cómo promoverla. Es importante que no la dejes ahí nada más al aventurante. La tienen que grabar. Y hoy en día, por ejemplo, ¿cómo no va a recordar un niño que ya creció? El Coco, no. Un exitazo donde tu nombre aparecía en las principales listas de popularidad y el monitor latino ni se diga, Roberto. Entonces, platícale a la gente cómo viviste, como cantante, soliste el éxito del Coco, ¿no? Lo mejor de todo, que fue un éxito orgánico. El Coco, no. Llegó solito. Definitivamente vino a cambiar el rumbo de mi vida personal y artística. Fui a muchas plataformas de premios muy grandes en Estados Unidos, México, Puerto Rico, Colombia. Te abrió las puertas de otros mercados, ¿no? Yo fui a Guatemala también, estuve en los primeros lugares en Salvador, Nicaragua. No nada más con eso, en Salvador, Nicaragua. Llegamos a los primeros lugares con la que siguió una que se llama Te lo advertí. Te lo advertí. La canción tiene también más de 50 millones de reproducciones en redes sociales. ¡Guau! Que mucha gente no lo sabe. No, es de un chavalo de Culiacán. Ah. Se llama Julio Ledesma. La del Coco es de Marco Guzmán. Pero yo creo que los compositores debemos enfocarnos más en lo que nos dice el corazón. Yo creo que hemos perdido un poquito la esencia de componer con el corazón. Nos estamos yendo, creo yo, por lo que está en tendencia y estamos dejando atrás esa parte de... Lo que te nace. Voy a escuchar la radio y a componer igual que lo que está pegando en la radio. ¡Ay, qué flojera! Tenemos que componer lo que nos... Lo que les nace. Ahorita estoy componiendo una cumbia que se llama La Relación... No, no digo mejor porque me la van a quitar. ¡Ay, mejor no lo digas! Oye, pero ahorita acabas de decir algo... Alguien dijo algo importante hace días. Yo no escucho tanta música cuando voy a escribir. Porque luego me invade mucho lo que otros están haciendo. Y no quiero parecer maná de hijo. Quiero hacer algo que me nazca el corazón. Lo acabas de comentar tú con otras palabras. Pero al final le cuentas en la misma idea. No seguir otras tendencias, sino lo que realmente crees. El Roberto Junior es cantautor. Es un hombre sinaloense que también ha apostado... Le ha apostado al mundo de la gastronomía. Seguramente este va a ser el primero de varios restaurantes. ¡Halo Cadena! Yo creo que sí. ¿Verdad? ¡Halo Cadena! Y aparte con esos antojos... ¡Qué rico! Y bueno, vamos a poder... Me estoy mormando, perdón, el clima. No me quiero enfermar. Vamos a poder disfrutar de riquísima comida. De disfrutar de la música. Pero sobre todo... El ambiente. Créeme que el ambiente. El ambiente. A pesar de que no hay... Yo cuando no hay ninguna mesa... Cuando fueron a trabajar la primera vez... Hasta las seis de la mañana nos fuimos de ahí. Porque se siente bien bonito. Lo que pasa es que... Energía. Ahí es la parte céntrica de la plaza. Y hay unos columpios y unos chapoteaderos. Entonces la energía de los niños tiene ahí... La vibra muy bonita. Vamos a ver cómo está después de un año. No, bueno. Es muy familiar. No los borrachos. Claro. ¿Va a seguir componiendo? ¿Va a seguir escribiendo? Sí, claro que sí. ¿Qué le recomiendas a los compositores? Que no guarden esas... Esas... Esas canciones en sus libretas o en la computadora. Hay que sacarlas, ¿no, papi? Claro que sí. Claro que sí. Hay que sacarlas. Hay que promoverlas. Nadie sabe cuándo va a brincar la liebre, la verdad. Eso sí, ¿cierto? La varita mágica. Yo estoy platicando con el que compuso... No me acuerdo cuál canción. La de la aventura. Ajá. La de muy... Dice que tenía el amigo como 20 años de ver la composición. La de la costeña. Que te quise mucho. No podrás negarlo. Guau. Dígate, porque él no ha cantado esa canción. Y dice el amigo que ya había resignado. ¿Y se le dio la banda a la costeña? Así es. Fue cuando la grabó. Y fue un madrazo en todo el país. El Coyote. El Coyote. El Coyote era el vocalista de la costeña. ¿Y qué crees? Llegó tarde a la sesión de fotos. Y don Ramón López Álvaro le dijo, pues no va a salir en la portada, amigo. Y no salió. Oye, historias que sean una musicada. Papi, un gustazo tenerte en Déjate Cuento. ¿Quién pensaba, no? No, no, tampoco. Incluso cuando llegó, yo me reía. Me tocó presentarle a la jefa. 110 millones. No, no, no. Más de 110 millones de reproducciones. Y, bueno, pues síganlo en las redes sociales. ¿Dónde te pueden encontrar? Ahí, más importante ahorita que me sigan en YouTube, que es Roberto Junior Oficial, donde subo lo oficial. Lo oficial de Roberto Junior. Y hacer música, señores. Roberto Junior, pero que usted por favor no deje de seguirlo en las diferentes redes sociales. Pues escuche y vele su música. Muchas gracias por estar en Expo Compositores Music para YouTube. No se pierda todas las entrevistas, todas las charlas en Déjate Cuento. Un beso, un abrazo. Hasta pronto.